brutal 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 tremenda lucha nxt takeover portland se está votando esta noche nuevos campeones en parejas de nxt brother weights riddle y dune logran una maestría de lucha que rudazos on the spirit era wow parecía como que se estuvieran cocinando una traición en el equipo técnico pero no de momento el final de la lucha pone a ese coliseo en portland lo hace explotar on the spirit era antes del evento estelar que viene ahora de adam cole contra jampa de momento hay como una nube negra sobre on the spirit era caen los títulos en parejas nuevos campeones en parejas veamos lo que sucede nos vemos después en el report de takeover desde portland